Al menos siete personas murieron tras volcar el autobús en el que viajaban en Coahuila. Los hechos ocurrieron a las seis de la mañana en el municipio 4 Cínegas, de acuerdo a Multimedios Laguna. El camión de la línea de pasajeros identificada como Amistad, salió de la carretera para terminar volcado sobre su lado derecho en el tramo Santa Teresa de Sofía, San Pedro. La unidad procedía de Ciudad Acuña hacia San Pedro, Coahuila.